Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, mi compa. Que siga y que siga, la guerra está abierta. Todos a sus puestos, ponganse pecheras. Suban las granadas, pa' gozar con fuerza. Armen sus equipos, la matan, se empieza. Y cierra mi comando, son. Carteles Unidos en la nueva empresa, el mayor comanda, pues tiene cabeza. El chambo lo apoya, juntos hacen fuerza. Carteles Unidos pelean por su tierra. El virus contagia, todos se enferman. Armas y blindajes, pa' mentes expertas. Siguen avanzando con inteligencia, 5.7 y el chino revienta. Ahí les va el apoyo, pa' tumbar cabezas. El macho va enfrente con toda y pechera. Azulca en la mano, ya tiene experiencia. Granadas al pecho, la muerte van ellas. Lo he visto peleando, también torturando, cortando cabezas con cuchillo en mano. Su rostro sinistro, parece humano. El odio en sus venas lo habían dominado. También sin pechera ya se la ha rifado. Su clave es el uno, le apodan ondeado. Sin remordimiento, se mancha las manos. De sangre caliente, sin que haya cuajado. Y seguimos echándole chingazos, pariente. Desde Twins, Culiacán, pa' toda la raza enferma, viejón. Dicen que la leyenda por ser un fantasma, el bravo y su gente con lanza granada. En guerra se apoya, del macho los andra, equipo del Chapo y del Mayo Zambada. Su vida y sus rostros quedan infectados. De muerte y tortura, mas y son contrarios. La muerte en sus almas ya se ha comicado. Venieron sus almas por balas del diablo. Sus ojos destellan, empuñan sus armas. Ráfagas y sangre se mezclan en una. Estos pistoleros matan y torturan. Desmembrando cuerpos avanzan y luchan. Como hueso, puro chingos. También un equipo limpiando mal frente. Con rifles de nada, sembrando la muerte. Marido contrario, no lo revienten. Sumando lo dirige el número 20. Resguardo la plaza de ratas y lacras. Dispulsando contra, defiendo el cartel. Unidos seguimos para lo que sea. Lo saben y clica me dicen en seis. Carteles unidos, así es nuestra alianza. Familias unidas peleando una causa. La limpia empezó, que se cuiden las ratas. Aquí está el mensaje, la clica lo manda. Guerrero pariente, Wings Culiacán.